Buena música, compañía y lo mejor para vos Bienvenidos a Folclore 21 Despídeme abriendo tu sonrisa Mi ausencia no es eterna Es un adiós jugar Ya tengo mi séptimo disco, que es este disco Colores Que te traigo para dejártelo, para vos, para tu gente La verdad es que es muy importante eso, ¿no? Que el reconocimiento y tus palabras para mí son un halago Y me dan muchas ganas de seguir adelante ¿Cuál fue la primera vez que llegaste acá a la provincia, Emilio? Porque te hemos visto a través de las redes sociales A través de Youtube, que gracias a Dios no vas a poder acceder a la música, ¿no? Mirá, la verdad, la primera vez que vine Vine de la mano del amigo Martín Mendoza A compartir un espectáculo en una peña Y a recorrer varias peñas acá Me acuerdo Máximo, me acuerdo Jeremías Me acuerdo El Fogón Muchas peñas recorrer Parte de la historia jujeña Por supuesto, me di el gusto, ¿no? Compartí con Franco Bayonuevo unas canciones en su casa Algunas composiciones Cantamos juntos en una peña Creo que fue Jeremías que cantamos juntos en el San Luis Catamarca Y bueno, esa fue la primera vez Después fuimos a Por Mamarca A grabar un programa de televisión de Canal 26 Viviendo Nuestro La verdad es que Jujuy cada vez que vine Desde la primera vez me atendía muy bien Me recibimos muy bien Y me mostraron un respeto y un cariño Por mi música, por mi arte Y por lo que yo siento Por todo esto que significa Y propuesta musical, ¿no? Así es Tenemos varios clásicos Que ya, bueno, nosotros los consideramos clásicos De Fue Gloria Intrisa, si están tus canciones Y esas ambas que realmente Hacen tan particular tu Tu Lejos la tarde moría Y yo con tu ausencia Moría también Como no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Como no voy a morir sin tu amor Si se mueren las tardes sin sol Qué nivel, qué nivel que tenemos el día de hoy En el programa Emilio, ese tema, ¿en qué disco está? ¿A dónde has llegado? ¿Cómo ha sido, digamos, tener este tema dentro de tu repertorio? Este tema está dentro de mi primer disco Es una composición de Roberto Ternal Que fue también en parte el productor de mi primer disco Y que me ayudó muchísimo en esta carrera Me enseñó mucho, me guió mucho Y siempre yo lo tengo como un autor de cabecera Porque las canciones de él me representan mucho Lo que yo siento como cantor, como intérprete Es de mi primer disco El disco se llamó Vení Y lo grabé en el año 2004 Por ahí creo que fue, 2005 ¿Cuál fue la repercusión? Porque la gente quizás que recién te está conociendo Te digo esto no porque no seas conocido Sino porque el folclore tiene, bueno, eso no Que se renueva Y agarra todas las canciones Totalmente, totalmente Y por eso para mí es un gran desafío Todos los días crecer un poquito más Y por eso soy agradecido del espacio que me brindas realmente Porque sé lo que te quiere la gente Lo que te sigue la gente Y también los bailarines que yo los valoro y realmente los quiero mucho porque hacen un doble esfuerzo Por mantener viva esa llama artística Invirtiendo en su ropa, en su bota, en su viaje, en su ensayo Yo eso no lo hago para sobatero Realmente lo hago porque lo siento Y porque cada vez que yo canto, canto pensando en disfrutar mi canción con los bailarines también Esa samba en ese momento me la brindó Roberto Ternán La armamos con piano, guitarra, percusión Y bueno, fue un tema que realmente llegó a las 70.000 visitas en Youtube por ejemplo 80.000 visitas en un... La verdad que hace mucho que no reviso ese canción porque estábamos con el disco nuevo Pero realmente me dio muchísima alegría Y como vos lo decís, es como un clásico Salvando las distancias de los artistas súper consagrados Que uno anda en el camino, en la lucha, en la pelea Y trata de brindar a la gente sus canciones Pero creo que es un clásico dentro del folclore Sí, me imagino, vos que venís de Catamarca ¿Vos estás viviendo en Catamarca? Sí, 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 viviendo en Catamarca ¿Cómo es para un artista vivir en el interior? Porque por ahí siempre uno dice que Dios está en todas partes pero vive quizás en Buenos Aires Sí, la verdad es que yo de todo corazón y con total sinceridad te voy a decir esto Para mí, desde Catamarca yo pude construir mi camino como artista Yo vivo de la música hace 15 años, vivo bien, dignamente, gracias a Dios no me falta nada Puedo seguir proyectando un futuro, viajando, grabando discos nuevos, difundiendo Tengo mi propio estudio de grabación en Catamarca, tengo mi sonido propio para hacer eventos Para trabajar con eventos He logrado adquirir instrumentos para poder trabajar también, vehículos O sea, esto te lo digo con sinceridad y con humildad, no lo digo para chapear, nada Sino que son herramientas de laburo que le he ganado con el tiempo y que no me ha faltado nada gracias a Dios con la música Entonces yo desde Catamarca, obviamente que viajamos permanentemente a Córdoba, a Buenos Aires Venimos ahora a Jujuy, vamos a Tucumán, después estuvimos en La Rioja la semana pasada La anterior estuvimos en Córdoba, vamos a viajar la semana que viene si Dios quiere a Buenos Aires de nuevo, el camino es así, pero mi casa es mi casa, es lo que yo siento y como lo disfruto y es de la manera en que he desarrollado mi carrera Que bueno Emilio, ¿podemos escuchar algo? Si hermano, lo que quiera, del disco nuevo o del disco anterior Y presentemos del disco nuevo, ¿sí? Bueno, una zambita ahí para que sigamos con la misma línea Esta zamba se llama La Despedida, es de Carlos Barzán y de Juan Jonovaira Juan Jonovaira es un autor de grandes canciones como Amame en Cabo Despídeme, abriendo tu sonrisa, mi ausencia no es eterna, es un adiós fugaz Y mírame tan dulce y tiernamente, sin lluvia en tus mejillas, que no es para llorar Despídeme con luces encendidas, hasta que llegue el día que te vuelva a encontrar Abrázame, abrázame, dejándome el aroma de tus manos en mi pecho, que no quiero llevar Rendiéndose como abrojito tierno, nacido en esos valles de tu cuerpo fatal Abrázame, abrázame con gusto al que das todo, colgada de mi cuello y en un beso sin final Nada se parece más alegrís que despedir, un amor a punto de partir Amor, amor, nos volveremos a ver Amor, amor, nos volveremos a ver La senda que hoy me aleja de tu vida, será la misma senda por la que volveremos Tremenda obra de arte, Emilio Morales en vivo, ¿cómo se llama esa samba? Perdón, perdón, La Despedida se llama La Despedida Ya está en mi canal de Youtube, ya está en los videos también en vivo Es una samba muy bonita, ¿no? Que para mí es, no sé, es como un momento cumbre cuando la canto, cuando la disfruto en vivo ¿Cómo hacés para elegir el repertorio? Hay, bueno, seguramente muchos compositores son amigos tuyos Sí, mira, la verdad es que yo voy, en este disco grabé 6 canciones mías Empecé a componer, empecé a escribir y dentro de esas canciones una samba, una chacarera La chacarera la grabé pensando y contando donde nosotros compartimos Un lugar que se llama El Infiernillo en Catamarca Donde vamos a guitarrear, vamos a compartir, a festejar los cumpleaños de los amigos, los cantores Los bailarines, los que aman el folclore, ahí nos juntamos Entonces ese lugar le hice una chacarera Pero, siempre el repertorio lo amo pensando en las canciones nuevas que van naciendo de los grandes autores Que tengo como mío, Roberto Ternal, Carlos Bazán He grabado canciones de Horacio Guaraní He grabado canciones de Atuto Marcausor y de Polo Jiménez Que son grandes autores de Catamarca Bueno, y así lo armo el repertorio, tratando de seguir una línea Tratando de brindarle a la gente muchos colores musicales Por eso el disco se llama Colores Porque tiene paisajes, tiene vivencias, tiene personajes Y tiene muchos colores musicales de diferentes ritmos Bien, ¿como fue la producción de este trabajo? Me decías el número, disculpa, Emilio Este disco es el número 7 Sí, número 7, guau El primer disco Vení El segundo disco se llamó ¿Qué más querés? El tercer disco Catamarca le canta el país Que fue un disco en vivo grabado en el Teatro del Sur Con 20 artistas del interior de Catamarca Después grabé el cuarto disco Sos Todo Eso Mucho Más Que es el grabado en el estudio Contra el chaqueño Palavecino, ¿no? Cuando grabé el tema Suena Bombito Después grabé un disco triple Que fue un dividido Dos discos de audio en el Teatro Catamarca Y después el sexto disco, el anterior a este Fue un compilado de los discos anteriores Que se llamó Lo Mejor de Mí Y este disco, Colores, que tiene 15 canciones De los cuales seis son mías Es mi séptimo disco Buenísimo ¿Quiénes son los músicos que participan en esto? ¿Hay invitados también? Sí, hay productores invitados Músicos invitados Por ejemplo Está un catamarqueño Que es músico de los Nocheros El guitarrista eléctrico Que se llama El Chino Décima Juan El Chino Décima Que grabó algunas canciones Y produjo algunas canciones Está Leonardo Smüller Que es el guitarrista Y director musical de Sergio Galleguillo Está mi músico Que también fue productor De algunos temas Como Ángel Barronue Bolivia Costa Luciano Batallán Está el príncipe El bandoneón Eduardo Ramírez Que grabó con Ray Barronue Un disco No, es un disco realmente Que tiene muchos Muchos, muy lindos Muchas canciones Para disfrutar ¿No? Bien ¿Cuál es la proyección ahora? Ahora lo estás presentando En realidad Por todo el país Estamos haciendo una gira nacional En difusión La idea es tratar de llegar A cada fin cuando El país con la música que hacemos Y bueno Vamos a tratar de Que le llegue al corazón De la gente Yo tengo mucha fe En este disco Me gusta mucho Y creo que a la gente le va a gustar Bueno No 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 Gracias.